Bien amigas y amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial, bienvenidos al canal, se pueden suscribir ahora más tarde Y en el día de hoy les voy a traer un tuto sobre cómo disminuir, atenuar, eliminar casi al máximo los ruidos de fondo de una grabación Vamos a hablar un poquito de audio hoy, sobre todo aquellas personas que suben videos a YouTube o les gusta hacer grabaciones, etc, etc Y esto es dedicado sobre todo a aquellas personas que tienen computadores semimodernos o antiguos que tienden a producir mucho ruido O que usan micrófonos de plus o no tienen micrófonos USB y el tuto es para ello, para ver cómo reducimos al máximo el ruido en vivo Porque los ruidos se pueden quitar luego con un programa o con programas como el Ripper, Cantancia Estudio, etc, etc Se puede editar luego de la grabación, pero esto da problemas, quita tiempo y a veces si el ruido es muy grande pues da problemas La idea es corregir los ruidos en vivo para que luego si hay que editar el audio se edite de la manera mejor posible Entonces vamos a ver dos configuraciones para que ustedes vean, para darles una solución rápida a ello Porque en internet hay muchas soluciones pero hay que usar programas pesados, programas que a veces no soportan computadoras antiguas o son de 64 bytes Y esta es una solución factible Primero vamos a hacer un método manual, que a lo mejor ya lo habrán visto en internet, es muy sencillo, un método manual Y el otro va a ser con un programa que es GetUp y lo pueden usar en vivo Entonces vamos con el método manual y si no le funciona, luego vamos con el otro método Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al PC y aquí en la pestaña de altavoces o sonidos Le damos clic derecho, buscamos la pestaña de sonidos o donde dice abrir mezclador de volumen Si no tienen la ventana de sonidos, abrimos mezclador de volumen, se nos abre esta pestaña Damos doble clic aquí donde dice sonidos del sistema y se nos va a abrir el administrador de Windows El administrador de sonidos, ya podemos borrar esto, vamos a ver, se lo vamos a amplificar un poco para que lo vean bien Y aquí vamos a tener la reproducción, grabar, sonidos, comunicaciones Le vamos a dar un clic donde dice grabar y aquí tenemos que elegir el micrófono que estemos usando Yo por ejemplo estoy usando un micrófono de plus que es a través del programa Realte Aquí tiene el círculo, el visto bueno y aquí le damos doble clic Y aquí simplemente nos dirigimos a la pestaña de niveles Yo es ustedes, voy a amplificar esto un poco Aquí donde dice niveles van a tener el micrófono y el amplificador del mismo Son dos volúmenes, yo lo tengo por ejemplo en 85 y la potencia del micrófono la tengo en más 20 Esto se puede corregir en computadoras que hacen mucho ruido, lo pueden llevar a 8, 12 Es recomendable que lo bajen en computadoras más modernas o que no hacen mucho ruido O si el micrófono no hace mucho ruido se puede poner en 20, un poquito más de 20 Pero no recomiendo que esté más de 20 decibeles Y aquí la potencia del volumen, yo sugiero 85, 90, pueden ir jugando con esto Pueden ir jugando y ver si el ruido se disminuye Para saber cómo se disminuye el ruido tendrían que tener un modulador Lo pueden hacer con algún programa con el mismo Cantasia Studio o con el NCH Para saber cómo está el ruido, para observarlo Porque el ruido no solamente se puede escuchar sino que también se puede ver con un nivelador Entonces para eso, fíjense ustedes, yo estoy usando este programa de grabación que es el debut profesional Y aquí hay digamos un modulador de sonido, un reloj de sonido por así decirlo Y lo que tienen que hacer es hacer silencio y ver si estas luces se encienden Si ustedes cuando hacen silencio se encienden estas luces Quiere decir que eso que se enciende, esto lo pueden hacer con otros programas Quiere decir que eso es ruido, fíjense ustedes, yo voy a hacer unos segundos de silencio Y van a ver que aquí no va a aparecer nada Eso quiere decir, ¿por qué? Porque yo tengo el micrófono configurado de esta manera Y evidentemente de esta manera a mí no me está produciendo mucho ruido Produce algo pero es casi inescuchable Entonces fíjense ustedes que yo voy a hacer unos segundos de silencio Y bueno, ahí lo vieron, no hay prácticamente nada de ruido Ahora bien, fíjense ustedes, yo voy a aumentar aquí los decibeles a más 40 Por decir algo y ya van a ver como el ruido aparece Inclusive lo podrían hasta apreciar, fíjense ustedes Lo ven, ahí está el ruido, también se habrá amplificado el volumen de mi voz Ya lo voy a bajar, pero fíjense ustedes que ahí aparece, aparece inmediatamente el ruido Entonces pueden jugar con esto Si tienen la pestaña de mejoras, le dan aquí Y aquí esto pueden tenerlo en su presión de ruidos Y también deben tildar la casilla de cancelación de ecoacústicos Si están usando cornetas Si no, lo dejan así ¿Ok? Porque a veces la cancelación de ecoacústicos produce más ruido Tienen que ir probando Cuando tienen esto así es porque seguramente ustedes tienen instalado el programa Realte Que desde ahí también se pueden hacer configuraciones para sonido ¿Ok? Tan simple como eso Entonces yo me voy a salir de aquí, le voy a dar a aceptar Aceptar Y me voy a ir al Realte Y si ustedes lo tienen Si ustedes lo tienen, amigas y amigos Simplemente se van al Realte Y le dan aquí donde dice micrófono ¿Ok? Antes, perdón, antes Aquí donde dice altavoces Deben irse a donde dice efectos de sonido Esto es muy importante ¿Ok? Al contrario, si usan efectos especiales y ecualizador Los ruidos van a aumentar ¿Por qué? Porque si tú aumentas los bajos Tú aumentas el eco y todo lo demás El ruido va a aumentar Por eso es que es bueno tener esto todo en cero Aquí donde dice reiniciar Tener aquí estos por defecto ninguno Y en ecualizador tenerlo en ninguno Recuerden que el sonido luego se puede editar una vez hecho Y ecualizarlo luego ¿Vale? Entonces aquí donde dice ecualizador de sonido Esta casilla la dejamos destinada Para que no nos produzca ningún problema Luego podemos pasar a micrófono Y aquí fíjense ustedes que esta casilla Que dice volumen Es el volumen de micrófono que vimos antes ¿Vale? Y aquí donde dice potencia del micrófono Es la misma potencia que vimos antes Es decir, podemos controlar todo el audio Desde aquí si tienen el real Si no lo pueden bajar y probar Este programa es muy bueno De verdad, como controlador de sonido Tiene ecualizador Y también para escuchar música Es muy, pero muy potente Y lo recomiendo Y desde aquí podemos regular la potencia del micrófono Pero también el volumen del mismo ¿Ok? Igual que antes Ustedes lo hacen por aquí o por allá A mí me da igual También tiene un supresor de ruidos Que lo pueden ver aquí Esto suprime muchísimo los ruidos Ayuda muchísimo ¿Ok? Esto sí lo tienen que tener aplicado Aplicado sí o sí Porque esto va a suprimir los ruidos En un 80% A menos que sean ruidos muy volumétricos ¿Ok? Aquí donde dice Que la cancelación de ecoacústico Ya les dije que esto En algunos casos Es mejor tenerlo encendido Y en otros casos apagado Yo lo tengo apagado Porque me produce más ruido Si lo tengo encendido Ya que no estoy usando cornetas exteriores De lo contrario Hay que encenderlo Y estas son las configuraciones básicas Si a ti no te sirve esta configuración Bueno, porque no Porque tu computador Produce mucho ruido Tu micrófono es de mala calidad Los ventiladores ya son viejos Y hay mucha estática Y todo lo demás Y ya no se puede hacer nada Pues entonces te voy a recomendar Que instales una aplicación Que es gratuita Que se llama Womig ¿Ok? No sé si la habrás escuchado Pero yo abajo en la descripción del vídeo Les voy a dejar la página Un post que yo hice En mi página ProSavaperaYa.com Que es esto ¿Vale? Womig Y dice Convierte tu teléfono En un micrófono USB profesional O inalámbrico Porque si lo podemos Lo podemos Convertir en un micrófono Inalámbrico ¿No? Aunque da lo mismo Si es por USB o inalámbrico Y aquí está el post Para que ustedes lo vean Lo analicen Y abajo hay un vídeo tutorial De cómo instalar Womig Es muy fácil De hecho aquí Fíjense ustedes Que yo les voy a dejar Todos los drivers Y los programas En la página ¿Ok? Esto ya tienen que leérselo Ustedes con más calma Y aquí van a tener el vídeo Que explica Cómo instalar y configurar Este micrófono Que quita los ruidos ¿Por qué los quita? Porque lo que hace la aplicación Es simplemente Convertir Su Android O su Apple Si tienen un Apple En un micrófono USB Prácticamente profesional Entonces ya no hay ruido Porque el sonido Va a pasar Por vía USB Y eso va a hacer Que los ruidos Disminuyan O por vía aérea Es decir Por Wi-Fi Wi-Fi Como lo quieran llamar ¿Ok? Entonces esto es una técnica En vivo De hacer que los ruidos Disminuyan Casi al máximo O desaparezcan Entonces aquí está El vídeo tutorial Es muy fácil Instalar esto Aquí les voy a dejar La página oficial De Womig Si le dan un clic aquí Se les va a abrir Esta página La pueden traducir Al español Aquí está en inglés Y aquí les dicen Cómo instalar todo esto Le van a mandar A bajar la aplicación En el teléfono ¿Vale? Aquí está la iGoogle Play En caso de los iPhone Tienen la App Store Aquí está la iGoogle Play Womig Esto lo tiene que instalar En su teléfono Si tienes un Android ¿Vale? Y también tiene que instalar La aplicación para Windows Que vendría siendo el cliente Esto que está aquí Lo voy a amplificar un poco Para que lo vean ¿Vale? Que vendría siendo esto Que está aquí El cliente Y luego también El driver ¿Qué vendría siendo? Vamos a ver Vendría siendo esto ¿Vale? Esto que está aquí El driver Y la aplicación Vamos a aumentar un poco Estos son dos archivitos Instalan el driver Instalan la aplicación Luego instalan también La aplicación En su teléfono Android Y luego lo configuran ¿Ok? Yo no les voy a enseñar eso ahora Porque para eso Les dejo un vídeo Bien explicado Aquí en Prosperaya.com Y también les voy a dejar El vídeo en la descripción De este material ¿Ok? Pero es muy sencillo Si no les llega a funcionar La aplicación bien Pues entonces También En la página Les dejo Cómo corregir Los errores Que da este programa A veces en la PC Y es muy simple Se descargan El Microsoft Visual Que por cierto Se los van a descargar Directamente Sin publicidad Desde Mega ¿Ok? Y les va a quedar Un archivito Como este Aquí lo tienen Y lo van a instalar En su computadora ¿Ok? Lo descomprimen Luego le dan Doble clip Se va a abrir Esta carpetita Doble que otra vez Y aquí les dejo Los programas Para 32 bytes Y para computadoras De 64 Lo instalan Y ya ahí El Google Va a correr Muy muy bien Y a ustedes Van a ver Que el sonido Va a ser muy bueno Y muy auténtico Entonces bueno Ya me van a salir De aquí Ya lo saben Amigas Amigos Hagan caso De lo que estoy diciendo Cualquier pregunta Que me quieran hacer Me la dejan abajo En la descripción Yo solo responde De inmediato En menos de 24 horas Voy a seguir subiendo Vídeos para Solucionar estos Problemas de audio Y como editar Debidamente El mismo Con programas Evidentemente Con programas Luego de haber grabado Porque yo sé Que esto lo solicitan Bueno amigas Amigos Ya saben Este es mi canal Suscríbete Dale un me gusta Dejanos tus comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo